Estimados estudiantes del curso de Química Ambiental, les doy la bienvenida a este periodo 16-04. Mi nombre es Nauri Castellanos y los voy a estar acompañando como directora de curso. Es importante que ustedes verifiquen en mis cursos virtuales la habilitación del espacio denominado Química Ambiental, Evaluación y Control de Contaminación. Aquí ustedes podrán ingresar al curso virtual y explorar cada uno de los entornos del ambiente virtual de aprendizaje. Para su exploración ustedes deben garantizar que la barra de progreso inicial del curso se encuentre completamente en verde. Entonces para ello pues ustedes se van a ir a la barra lateral izquierda del curso y van a dar clic en cada uno de los espacios que conforman esta barra de progreso. Inicialmente encontrarán la agenda del curso de Química Ambiental, la presentación del curso de Química Ambiental con algunas generalidades, así que los invito a ingresar a esta presentación y observarla completamente para que puedan avanzar en la barra de progreso y también encontrarán las normas y condiciones para el desarrollo del curso. Deben ingresar a estas normas y condiciones y deben dar a aceptar. Estas mismas opciones las encontrarán en el entorno de información inicial. Entonces ya que tengamos la barra de progreso en verde, ingresamos al entorno de información inicial. Aquí ustedes pues van a encontrar una serie de foros informativos donde se publicarán las noticias del curso, información de fechas en las que se desarrollarán las webs conferencias, información de CIPAS, también podrán encontrar alguna información acerca de las particularidades del curso conforme pues vayamos avanzando y también encontrarán la agenda de acompañamiento docente, las fechas en que se desarrollarán los encuentros vía web conferencia. Estas fechas se irán actualizando a lo largo de la primera semana de clases. También encontrarán la agenda de atención sincrónica vía Skype con el usuario de Skype de cada uno de sus tutores para que se puedan comunicar con ellos. Entonces, importante que verifiquen de forma inicial la agenda del curso de Química Ambiental. Aquí en la agenda del curso ustedes podrán visualizar de forma muy general cada una de las fases que integran el curso de Química Ambiental. Para este curso vamos a tener seis fases. Si ustedes observan aquí en nombre de la actividad vamos a tener seis fases y vamos a arrancar por el momento de evaluación inicial con nuestra fase 1, la cual inicia el día 23 de agosto y finaliza el día domingo 5 de septiembre. Esta fase 1 está conformada por un cuestionario de evaluación para tratar de identificar los conocimientos previos que ustedes tienen de Química General y algunos aspectos de Química que debieron haber abordado en cursos anteriores. Entonces, dado que es un cuestionario este se va a desarrollar de forma individual y va a tener un peso evaluativo de 25 puntos. ¿Cómo pueden ingresar ustedes al cuestionario? Pueden ingresar de la siguiente manera. Aquí nos vamos nuevamente al curso virtual y para ingresar al cuestionario de la fase 1 ustedes podrán ingresar al entorno de evaluación. Aquí en el entorno de evaluación inicial ustedes ingresarán a la fase 1 exploración, cuestionario de evaluación. Para este cuestionario se sugiere la consulta de una de las referencias del curso que van a encontrar en el entorno de aprendizaje. Sí, allí en el entorno de aprendizaje van a encontrar los diferentes referentes bibliográficos. También desarrollaremos una web conferencia de repaso conceptual. Les estaremos informando la fecha para el desarrollo de esta web conferencia. Y también vamos a tener un módulo de estudio para que ustedes puedan consultar terminología clave que les permita estudiar para el desarrollo de este cuestionario. ¿Listo? Entonces vamos a tener varios elementos para que ustedes tengan un excelente desempeño en esta fase 1 de exploración. Entonces, ¿cuántos intentos van a tener? Van a tener dos intentos para el desarrollo de este cuestionario. Recuerden, estará disponible desde el día lunes 23 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre. Si ustedes tratan de ingresar el lunes 6 de septiembre, el cuestionario ya estará deshabilitado de tal manera que les recomiendo ingresar de forma oportuna. Pueden arrancar con un primer intento para que se familiaricen con el tipo de preguntas. Y dependiendo el resultado obtenido, si usted considera que es un resultado bajo y quiere alcanzar los 25 puntos, la recomendación es que para el desarrollo del segundo intento se prepare muy bien con los elementos que le vamos a brindar y de esta manera desarrolle el cuestionario. El tiempo límite para su desarrollo es de una hora. Después de esta hora, pues el cuestionario se deshabilitará de tal manera que se recomienda pues estar muy atento al tiempo de desarrollo. Ustedes van a poder ingresar al cuestionario a través de este botón. Ustedes les aparecerá habilitado en el entorno de evaluación para que puedan ingresar al cuestionario. Entonces recuerden, importante que se familiaricen con la barra de progreso y de esta manera pueden encontrar cada uno de los entornos. En el curso virtual ustedes van a encontrar una serie de colores dado que nuestro calendario académico, nuestra agenda de curso va a estar semaforizada. Inicialmente ustedes encontrarán en su panel de cursos virtuales que el curso les aparecerá en verde dado que la actividad se encuentra habilitada. Cuando queden menos de siete días para la finalización de la actividad el curso les aparecerá en color amarillo y cuando esta actividad tenga menos de tres días para su cierre la actividad les aparecerá en rojo como una alerta para que ustedes desarrollen la actividad antes del cierre. Entonces los invito a estar atentos a cada una de las invitaciones que les vamos a ir generando para que participen de estos espacios formativos, webs, conferencias, cipas y de esta manera pues se preparen para desarrollar cada una de estas actividades. Bueno, les deseo todo lo mejor en su proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!